Los árbitros llegamos al estadio una hora antes del partido. Somos muy previsores y lo primero que hacemos es el chequeo previo del campo de juego. Que todo esté en condiciones para empezar el partido. Lo fundamental es que no haya agujeros en las redes para evitar confusiones en los goles. Y si la red está rota, tenemos precintos para arreglar los agujeros. Lo ponemos ahí, clic, y es fácil. Pero si faltan estacas, por ejemplo, ahí llamamos al canchero. También chequeamos que esté a distancia el punto del penal. Hay canchas en las que las líneas no se ven. Entonces nos tenemos que asegurar que estén bien marcadas, visibles. Que los banderines tengan la altura correcta, nunca menos de 1,50 m. Después vamos al vestuario y evaluamos la indumentaria. Que sean distintos los colores. Por último, las planillas. Que los nombres y los DNI estén bien escritos. Y que cuando los jugadores firman, la cara coincida con el documento. Hay de todo. Hay canchas buenas y hay canchas sin mantenimiento. Pero a veces solo podemos tomar precauciones para que no se lastime nadie.